Ven, amable, nuestra bella Padre, ven, amable. Dios todopoderoso y eterno, derrama tu gracia sobre este lugar de oración y socorre a cuantos en él invoquen tu nombre, que la fuerza de tu palabra y la eficacia de tus sacramentos fortalezca el corazón de los niños y de los educadores que aquí se congreguen. Resuene siempre en esta casa la palabra del Señor para que conozcan el misterio de Cristo y se realice su salvación dentro de la Iglesia. Te pedimos que por la intercesión de la Santísima Virgen María, de San Marcelino Champañá y de todos los santos educadores, aceptes nuestras súplicas para que este lugar que va a ser dedicado a tu nombre sea casa de salvación y de gracia, donde el pueblo cristiano reunido en unidad te adore con el espíritu y verdad y se construya en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios está aquí, está aquí, en el Espíritu nuestro Espíritu, en el amor. Dios te salve María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompaña en el cielo. Amén. Gracias. Gracias.